Bueno, en este tema 5, como veis el título, sería empresa, pues son las empresas y la idea de negocio. En este negocio vamos a verla en la última parte del tema, y en el fondo sería aquella, para la importancia, idea que un empresario o un emprendedor tiene a la hora de llevar a cabo una actividad como un mercado. Entonces, la primera parte serían los elementos de una empresa, ya habíamos dicho en uno de los temas de la asistatura esta, que sería una rendición, que tiene una serie de objetivos, y finalmente lo que necesitaría es vender unos bienes o servicios en el mercado para poder ser susistidos. Entonces, pastor tiene una serie de elementos que son los que podemos utilizar, pero yo todos ellos, serían los factores materiales, serían, como veis aquí, todo lo físico o tangible, y serían, pues tanto maquinaria, vehículos, edificios, elementos que la empresa utiliza para transformar, para transformar los factores productivos en bienes y servicios finales, que luego venden en el mercado. Al segundo serían los factores humanos, recursos humanos, también llamados, son con las personas que trabajan en la empresa. Con las personas tanto las que realizan los trabajos físicos o manuales, como las que realizan los trabajos de gestión individual, como las que realizan el corrompimiento, hay muchas veces que algunos saltos ejecutivos de una empresa creen que no son parte de los recursos humanos, sino que son parte de algo interior y algo que está por encima de la empresa, que son recursos humanos, como el personal que está haciendo las labores manuales, todos son recursos humanos. Otra cosa y es la forma de la que se atribuye luego, cuando llegamos a un lado de los normas y las cargas, todos son recursos humanos. El siguiente elemento sería la organización, y la organización sería aquella parte de la empresa que se encarga de hacer, cohesionar, unir tanto los recursos materiales como los recursos humanos para tener una producción eficaz y eficiente a través del uso de una serie de técnicas de producción y prácticas. Por ejemplo, imaginaros que somos una empresa que nos dedicamos a llevar la contabilidad de otras empresas y que tenemos cinco contables. Si no tenemos ordenadores, si no tenemos cables, si no tenemos equipos informáticos y programas de última generación, pues los contables tienen que estar trabajando, pues haciendo horas extra con la calculadora o sumando a mano o haciendo operaciones. Bueno, pues es evidentemente. Y es mucho menos eficaz y mucho menos productivo que si tenemos ordenadores y tenemos un ordenador para cada uno. Lo mismo si son máquinas, lo mismo si son servicios, lo mismo si tenemos un conjunto de elementos, los recursos humanos, y cuanto mejor cualificados estén los trabajadores, que son recursos humanos, y cuanto mejores sean los recursos materiales, más eficientes y más eficaz y más productivas de mi empresa y más condiciones tendré para luchar en el mercado y salir, bueno, constrictoriosos de la lucha de la competencia. Y luego la última parte y lo que se llama el entorno, que el entorno tiene un conjunto de variables que engloben a la empresa, que sería todo lo que está, imaginaos que la empresa está aquí, y esto, bueno, pues sería el entorno, ¿no? Aquí hay otra empresa, otra empresa, otra empresa, aquí hay otras empresas, entonces el entorno, que lo podemos dividir en dos partes, uno sería el entorno genérico, que serían aquellas variables que afectan a todas las empresas en una determinada zona geográfica. Por ejemplo, si hablamos del entorno, digamos, en la viana, y si hablamos del entorno genérico de la viana, serían todas las variables que afectan a todas las empresas en la viana. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de variables económicas, variables sociales, variables de costumbre, una serie de variables que, bueno, pues incluyen en, digamos, la posibilidad de negocio de la empresa. Y luego tenemos el entorno específico, que sería el segundo, la única manera de explicar el entorno, y estas serían las variables que afectan a las empresas, pero a las empresas que se dedican a lo mismo, ¿vale? O sea, que son competidores. Y aquí, entre estas variables, pues tenemos, por ejemplo, los proveedores. Tenemos los clientes. Tendríamos los propios competidores. Teníamos los intermediarios, ¿vale? Tendríamos tanto intermediarios financieros como intermediarios de trabajo. Entonces, serían variables que afectan a todas las empresas que se dediquen al entorno mismo. Por ejemplo, a todos los relojeros, a todos los que tienen un bar, si estamos hablando del entorno específico de la gente en bar, etcétera. En cambio, el entorno genérico sería a todas las empresas de un área determinada, independientemente de aquello que se dediquen. Por ejemplo, un impuesto que haya en el alentamiento de la Viana afecta a todos los empleos por igual. Pero, por ejemplo, si yo tengo una cafetería y, en un momento determinado, los proveedores que me traen al café o una huelga de transporte no me pueden entrar al café, pues solo afecta a las empresas que se dediquen a hacerse. ¿Alguna duda? ¡Maldita!